Estamos con Beatriz Buzaniche, que es una experta en estos temas, presidenta de la Fundación Vía Libre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y arrancamos por la noticia, que es esta suspensión temporaria propuesta por Italia. ¿Y cuál es tu posición? ¿Realmente nos amenaza tanto el chat GPT? Bueno, a ver, primero, muchas gracias. Es un tema que nos apasiona y que tiene tantas aristas que es bastante difícil decir algo que pueda sintetizar todos los usos y los desarrollos de inteligencia artificial que hay y ser correcto, digamos. Chat GPT es uno de los tantos modelos de sistemas que hay de inteligencia artificial y de aplicaciones. Lo que tiene Chat GPT es que ha sorprendido mucho porque es un producto de una empresa que se llama OpenAI que lo puso a disposición pública y que está todo el mundo jugando con eso. ¿Quién no lo ha aprobado? ¿Quién no lo ha intentado? Evaluando respuestas. La problemática de la inteligencia artificial supone un desafío muy fuerte para los estados y la regulación. Lo que hizo Italia es un poco fuerte, digamos. Nos parece que es una medida preventiva. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un reglamento de protección de datos y no está claro si Chat GPT cumple al pie de la letra con la normativa de protección de datos. Pero ¿dónde impacta licenciada eso? Sí. ¿Dónde impacta licenciada? ¿En las escuelas? ¿En la educación? ¿En los documentos públicos? ¿En dónde? Impacta en todas partes. Impacta en... Bueno, cuando vos, por ejemplo, tenés que dialogar con una atención al cliente, muy probablemente vas a tener una... Digo, ¿cómo? A ver, yo soy del Estado italiano y digo, no hay Chat GPT. ¿Cómo hago para evitar que...? Hay unas cuestiones dando vueltas sobre regulación. Todos los estados del mundo están pensando cómo regular. Biden salió a decir que hay que hacer una regulación en Estados Unidos, que es muy complejo. La Unión Europea, de hecho, es la que está más cerca en este sentido, porque ahora en mayo, a finales de mayo, se espera un voto en la Unión Europea a nivel comunitario de una nueva ley de IA. Y en esa nueva ley de IA, lo primero que se establece es gradientes de impacto. Que ese es el punto. ¿Por qué? Porque una cosa es que cualquiera de nosotros esté jugando con Chat GPT y otra cosa es poner a Chat GPT o algún otro sistema de toma de decisiones automatizadas a tomar decisiones que impactan en la vida de las personas. Ahora, da la sensación, Beatriz, que todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico siempre ha tenido estos impactos en la sociedad y que es muy difícil encontrar las regulaciones adecuadas sin tampoco, bueno, impactar en las libertades individuales y demás. Ahora, ¿cuán riesgoso es esto? Porque lo hemos visto, o esta discusión parece un poquito anacrónica, no sé, cuando apareció Internet, cuando aparecieron las redes sociales, cuando aparecieron, bueno, muchas cosas que hoy hacemos de manera automatizada y antes había que, a lo mejor, pensarlas o recabar información de determinada manera y luego lo incorporamos y, digamos, la sociedad sigue avanzando. ¿Cuán riesgoso es esto o qué distinto es a los otros avances tecnológicos que hemos conocido hasta acá, desde el Waze, pasando por, bueno, las redes? ¿Cuán peligroso es? Bueno, hay, como decía, hay gradientes de riesgo según en qué áreas se las use. Por ejemplo, la Unión Europea establece en este proyecto regulatorio, que entendemos que se va a aprobar ahora en mayo, por lo menos hay consensos bastante amplios, que hay una parte arriba de la pirámide de áreas donde debería prohibirse. Por ejemplo, todo lo que es reconocimiento facial por fuerzas de seguridad en espacio público. San Francisco, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Boston, ciudades donde vive buena parte de quienes desarrollan este tipo de tecnologías, ya prohibieron la utilización de estos sistemas predictivos para la fuerza pública. Porque se pueden equivocar del inclaro. Porque se equivocan muy mal y eso impacta directamente. Le tienen a una persona porque tiene determinada característica que machea y no es. La esencia, lejos está de mí plantear una cosa así fuerte. Pero la experiencia inmediata nos demuestra que se van autorregulando. No digo que sean inocuas, pero digo que se van autorregulando. Desde la fake news, viste, aparece el papa con el camperón y a los dos minutos aparece esta mentira. Salvo que esto sea un paso más que no sabemos. En el riesgo yo no lo sé. Yo vuelvo a recomendar el libro de Guillermo Oliveto porque te muestra, primero, mezcla la historia con las decisiones, el hecho de usar el dedo intuitivamente para... Sí, es cierto que todo el avance tecnológico se fue incorporando. Depende, hay áreas donde, por ejemplo... Yo escucho a médicos vinculados con la tecnología decir que el CHAP-GBT es muy interesante. Sí, pero por otro lado lo escuchas Elon Musk decir o firmar la carta y decir, claro. Sí, es que sabe tanto. Pero ahí hay una respuesta. Lo de Elon Musk hay una respuesta. Va contra su negocio. Es una respuesta... Pero a mí lo que firmaron la carta no. Elon Musk es uno de los financiadores de OpenAI, que es la empresa que está detrás de CHAP-GBT. Pero, a ver, ¿cuál es el miedo? ¿Que las máquinas sean tan perfectas que reemplacen al ser humano en el pensamiento? Eso no existe. Eso no existe. Eso es una mirada hacia futuro que nosotros le criticamos mucho a la carta de Elon Musk y otras mil personalidades, que fue la que, de alguna forma, le dio mucha visibilidad pública. Nosotros, por ejemplo, en marzo, en Montevideo, sacamos toda la comunidad de desarrollo de América Latina, que es pujante, que hay mucho desarrollo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México. Sacamos una declaración que se llama Declaración de Montevideo, donde advertimos varias cuestiones. Uno, que los sistemas tienen que ser puestos al servicio de las personas. Es decir, si se van a usar, tiene que haber evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo. Tiene que haber cuidado también con la cuestión medioambiental. Entrenar estos modelos, los grandes modelos de lenguaje, como es CHAP-GBT, tiene un impacto ambiental brutal que no estamos viendo. Muchas veces, por la pavada, decir, bueno, tengo que generar una imagen para jugar. Tiene un impacto en el medioambiente muy fuerte en términos de consumo energético. Ah, consumo energético. Lo que se gestiona son tan tremendos volúmenes de información, que poner a hacer cómputo con esos volúmenes de información tiene un impacto ambiental. ¿Y hoy en qué se usa el CHAP-GBT? Hoy, hoy. ¿Qué aplicaciones ya está teniendo? Bueno, en todo lo que es atención al cliente, por ejemplo, casi todo está siendo mediado por algún sistema automatizado. Sistemas de diálogo son. De diálogo. Sí, son sistemas de diálogo. Aquí tenemos especialistas que podrían hablar mucho mejor que yo de cómo funciona en esta de Luciana Benotti en la Universidad de Córdoba, que su especialidad es sistemas de diálogo. Medicina para, por ejemplo, identificación diagnóstico por imágenes, como estos sistemas muchas veces encuentran patrones antes de que eso sea visible al ojo humano, pueden ayudar a identificar una enfermedad en un estadio anterior todavía al que hace un técnico experto. Acá se ha hecho mucho el punto en relación a la educación, creo que no solamente en la Argentina, pero a esto de que de alguna manera se limite la posibilidad del alumno de desarrollar herramientas vinculadas a la investigación, al juicio crítico, a atar conceptos. Bueno, en el mundo educativo hemos muchas veces tenido ciertos ataques de pánico frente a... Bueno, ahora van a buscar todo en Google y se acabó. Ahora van a copiar todo en Wikipedia. O la calculadora. O sea, cuando entraron las calculadoras a la primaria también hubo debate. Lo importante acá es saber primero que estos sistemas no piensan ni van a pensar como los humanos. A veces el concepto de inteligencia artificial esconde algo que es de ficción, que no existe, como decías, Débora. No existe esto. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Gii, no? ¿Gii? Hay muchas. ¿Dónde hablaban con la voz de Carlin Johansson? Ah, no, no la vi. Hay muchas. De hecho, prácticamente nuestras ideas sobre inteligencia artificial están formateadas por la ficción. Sí. Claro. ¿Cómo se trata? Ayer, creo que fue ayer, un especialista nos decía con mucho criterio que los docentes en general, yo agrego también los periodistas, todo en particular, deberíamos prepararnos. En vez de tener una... Pero es una poción, no digo que todo el mundo la tenga que tener. En vez de tener una posición reactiva de entrada... Incorporar, ¿no? Claro, tratemos de prepararnos, de formar parte de la conversación. Es más, cuanto más preparados estemos, más y mejor eventualmente vamos a poder regular, ¿no? Por supuesto. La cuestión regulatoria tiene que ser muy cuidadosa, porque no todo es lo mismo. Como decía, la Unión Europea hizo estos cuatro gradientes. Algunas áreas donde tiene que estar prohibido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver... Hay una acción ahora de organizaciones de sociedad civil en Europa que están pidiendo que todo lo que es identificación de emociones de las personas a partir del rostro, esté dentro de las partes de la regulación de atención, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si te ven tu expresión corporal, tu cuerpo y demás, y dicen, ah, esta persona tiene depresión. Claro, es temerario. O esta persona tiene... Esta. Claro, que no te digas. Es muy problemático. A partir de los gestos. Es muy, muy problemático y tiene impacto directo sobre la vida de las personas. ¿Estamos preocupados en Argentina o todavía no nos importa nada esto? No, sí. En Argentina hay... A ver, es una comunidad pequeña, como por supuesto muchas cosas que son de alta especialización, pero hay un debate. Han habido atisbos de políticas públicas. Hay... La Agencia de Ciencia y Técnica está trabajando también en un programa sobre esto. Nosotros pensamos más en términos de región, porque eso nos da más potencia. ¿Por qué? Porque están... La carrera la llevan China y Estados Unidos. Estados Unidos salió ahora, China va a regular fuertemente. Estados Unidos está pensando regular. Que Estados Unidos piense regular está lejos de que llegue a regular, porque sabemos cómo funciona la cuestión federal. La cuestión... Es difícil, pero en algunos temas ya están siendo regulados. A niveles de estados, por ejemplo, la prohibición de San Francisco del reconocimiento facial en el espacio público. Está bueno. Es una forma regulatoria. Está bueno. Es bueno para discutirlo. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias a Múñez. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Señor. Señor.